Como en esta época todos van a la playa, fuimos para allá. Qué bueno que la gente se interesó mucho por la información que llevamos. Claro, a quién no le gusta tener un buen servicio de teléfono, cable o internet. Y no solo fuimos para orientar, sino también para jugar y así enseñar más. Encontramos a la señora María, a Julita que sacaba puro 6, quería llevarse todos los regalos, y la señora Nancy que hizo correr a Sophie porque se estaba olvidando su premio. ¡Qué rico está el agua! Oye, ¿nos metemos? Pero espérate que apaguen la cámara, ¿no?